Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro Y... No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque... Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que entiendas que Que si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y que si te niega todo esta extrema agonía Si aún la vida te negara a respirar la mía Tú está atento a no amar antes de encontrarte Y descuida mi existencia y no me importa No quiero hacerme daño más amor Amor, amor Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que Menos que quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque... Amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como en el tiempo y en ti me pierdo Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú 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 El regalo Más grande Eres tú Eres tú Gracias por ver el video